Hola, probando, probando, 1, 2, 3, 4, se me oye, hay gente por ahí, hola, buenas, que tal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ya, vamos empezando a llegar, hola, que tal, se me oye, que tal, como estáis, estoy muy contenta de que, de que estéis aquí, de que yo esté aquí, de que estemos todos en nuestras casas, estoy contenta de lo que está pasando, a ver, voy a ir contando cosas, voy a ir contando cositas que han ido ocurriendo en las últimas 24 horas, ayer hice el primer directo, y así medio espontáneamente empezamos a conectar con gente, para los que no se visteis lo que ocurrió ayer, os pongo en antecedentes, he pensado que voy a ir conectando a diario, para que entre todos hagamos una gran red humana, de cosas que muchos necesitamos, los que estamos en las casas confinados, pero también cosas que se necesitan en hospitales, geriátricos, funerarias, clínicas, y donde sea, y también necesidades que podamos tener en casa, y además, vamos a explicarlo aquí, voy a intentar ir conectando con los que me vayáis contando cosas, a través de este directo, para también buscar soluciones, y que podamos conectar con aquella gente, que puede ofrecer servicios, que puede ofrecer productos, que lo que podamos tener entre todos, nos sirva para ayudarnos, ¿vale? Quiero más o menos saber, qué necesidades tenéis en casa, me iría muy bien que me vayáis explicando, hola a todos, lo primero que quiero saber es cómo estáis, espero que estéis bien, y luego lo que sería muy interesante también, es que nos contáramos qué necesitamos, cada uno, veo que me estáis enviando algunas solicitudes, para entrar en directo, y hay uno que me interesa particularmente, ya solo con el nombre, dona tu energía, a ver, Venga, voy a intentar llamar, hola, solicitudes. Estoy llamando, a dona tu energía. La idea también es que vayamos hablando entre todos. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te llamas? Carlos. Hola, Carlos, me estás escribiendo desde dona tu energía. Sí, desde dona tu energía. ¿Qué? Bueno, antes de nada, gracias por darnos un pequeño hueco y explicar un poco la iniciativa que hemos tenido. Nosotros somos un grupo de amigos, la verdad, de Barcelona, que nos hemos unido, y que, bueno, pues tenemos uno de nuestros amigos, es médico, y él, en una de estas videollamadas de estos días, en las que nos sirve para echarnos un poco menos de menos, él contaba, él contaba que una cosa que nos sorprendía mucho, y por lo absurdo un poco que era, era que la gente cuando estaba en los hospitales, debido a las medidas de seguridad y de higiene, pues tienen que estar aislados, y eso implica que, pues la única ventana que tienen con el exterior es su dispositivo móvil, ¿no? ¿Qué pasa? Que los hospitales están tan colapsados y tan saturados, incluyendo eso también, incluyendo también los puntos de carga, que esos móviles se acaban, se acaba la batería y luego es difícil la recarga, ¿no? Pues porque los médicos, evidentemente, están a otras cosas, y como debe ser, ¿no? Que al final el dispositivo móvil, pues quizás es de lo último que se plantean, pero es verdad que la gente que está aislada y que quiere tener ese contacto con sus seres queridos, sus allegados, pues lo ve un poco difícil, ¿no? Entonces, en este grupo de amigos lo que decidimos fue, pues, crear un poco una iniciativa, un grupo, en el que hacer un llamamiento para que la gente pudiera donar sus baterías externas, ¿no? Esas las cosas. Vale. Llegamos las powerbanks. Ajá. Entonces, lo hemos organizado y la verdad es que ha tenido súper buena acogida de momento. La gente, nosotros hemos creado una página web que se llama donatuenergia.cat, en Instagram, donatuenergia. Vale. Entonces, a través de este, lo que hacemos es que la gente puede rellenar un formulario diciendo, pues, oye, mira, tengo esta batería y la quiero donar. Entonces, nosotros lo organizamos, organizamos la recogida siempre, evidentemente, siguiendo las medidas de higiene y de seguridad que nuestros compañeros y amigos médicos nos recuerdan a menudo, ¿no? Pues los guantes, la mascarilla, el metro y medio de distancia. Entonces, recogemos esas mascarillas y esas, perdón, esas baterías y luego las llevamos a casa de otro de estos amigos que se encarga de la desinfección nuevamente del equipo. Guau. Entonces. O sea, lo habéis organizado pensando en todo. La verdad es que ha salido bastante bien, sí, sí, porque, bueno, teníamos al equipo este médico dentro del grupo de amigos que ha insistido mucho en esas medidas y es una cosa que es fundamental. Y entonces, bueno, hemos ido gestionando recogidas. La verdad es que ha tenido súper buena acogida. Ahora, de momento, tenemos recogidas 500 baterías externas. Vale, entonces, cuéntame, cuéntame, ¿cómo funciona esto? ¿La gente qué tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que decir? Yo te cuento. O sea, la gente tendría que seguir o a Donatuenergia el Instagram y luego entrar en la página web www.donatuenergia.cat. Vale, ¿qué tipo de baterías estáis buscando? Tienen que ser baterías externas. Buscamos sobre todo baterías externas. También buscamos ladrones o algún tipo de enchufe que pueda servir. Pero básicamente... Regletas también. ... son baterías externas. Regletas estas de seis enchufes o de cuatro, lo que sea. Sí. A largos, igual a largos también nos pueden servir, me imagino, ¿no? Totalmente. Cualquier cosa que pueda servir para luego enchufar y que sea más fácil la carga de las baterías, sirve. Vale. Entonces, a través de este formulario, la gente puede completar la solicitud, ¿no? Y dice, oye, pues da sus datos y dice qué equipo tiene y en qué barrio vive. Entonces, eso a nosotros nos vuelca en un documento Excel que luego uno de también los colaboradores, que es un fanático de los documentos Excel, se encarga de organizar un poco y nos envía, nos envía a nosotros para que nos organicemos, ¿no? Entonces, nosotros organizamos la refugia dentro de la ciudad de Barcelona. Oye, veo a una chica, alguien, creo que es una mujer, que dice, yo puedo ayudarte a difundir zonas Sitges, Vilanova y las Geltrú. ¿Te interesa esto? Sí, 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 desde luego, que envíe un mensaje a Donato Energía y lo comentamos. Nosotros, es verdad que nuestro grupo de amigos, pues por también las restricciones de movimiento que hay, de momento únicamente lo estamos gestionando en Barcelona. Pero desde luego estaríamos encantados que esto diera ideas a distintos grupos de gente en distintas zonas de Cataluña o de España y que se pueda replicar un poco el mecanismo si es que se necesitan en esos hospitales. Vale, ¿cuántas baterías creéis que necesitáis? ¿Calculáis? Pues mira, yo te comento, de momento tenemos unas 500 que la verdad es que ha sido tanto gracias a las donaciones de personas físicas como también algunas empresas que han decidido colaborar con nosotros. El martes, si todo va bien, nos van a entregar otras 500, o sea que por el momento nosotros contamos que con eso vamos haciendo y ahora estamos un poco en la fase de entrega a los hospitales. No lo sé, la verdad es que como es una situación tan excepcional y tan compleja, vamos un poco poco a poco viendo qué necesitamos. Sí, veo que hay gente que se está conectando ahora y que quizás no te haya oído al principio porque me preguntan, ¿cargadores también queréis? Y sí, se trata justamente de cargadores, pero sobre todo baterías externas. Sobre todo baterías, porque eso facilita, por lo que nos comentaban desde los hospitales, eso facilita mucho porque esas baterías se pueden cargar en otra zona del hospital donde no haya tanta afluencia de gente o no está tan saturada y luego eso se devuelve a la zona donde están los pacientes. Vale, me preguntan por qué, ¿a qué hospitales van estas baterías? Sí, de momento, hoy empezaban las entregas y se estaba entregando en Vallebrón, en el hospital Broxi y también se estaba gestionando algo en San Pao. Entonces, estamos yendo poco a poco. Es verdad que, bueno, la situación es muy compleja, como todos sabemos. Es verdad que nos está costando un poco porque supongo que el personal sanitario está muy enfocado en lo que tiene que estar enfocado y quizás no tanto a los móviles, pero desde aquí, si esto puede servir también como llamamiento para que cualquier personal del hospital diga, ostras, pues es un problema que yo también he identificado en mi hospital y que no le estamos dando función que, evidentemente, se ponga en contacto con nosotros porque nosotros tenemos la operativa montada como para poder ayudar. Entonces, si cualquiera os... Vale, recordamos esa dirección, ¿no? Donatuenergia.cat o el Instagram Donatuenergia. Bueno, porque todos estamos viendo estos días esas llamadas que se encargan el personal sanitario de hacer para conectar enfermos con familiares, ¿no? O sea, que ni siquiera los propios enfermos no pueden coger el móvil, ¿no? Son ellas mismas, las enfermeras, ¿verdad? Estamos viendo cómo les llaman, hola, mírale, que ya le hemos quitado el respirador y, bueno, es muy emocionante, es brutal. Es la única comunicación que tienen. Suponemos que, evidentemente, hay algunos hospitales donde lo tienen totalmente solventado y no hay problema, ¿no? Pero pensamos mucho también en estos hospitales de campaña que se están haciendo en IFEMA y también aquí en Cataluña están en el Vallebrón, en Igualada, creo que se está haciendo otro. Entonces, ahí seguro que puede ser muy útil, ¿no? Por consiguiente, si podemos ayudar en eso, nosotros encantados. Carlos, ¿y qué va a pasar en Feria de Barcelona o en IFEMA, por ejemplo, que son pabellones tan grandes? ¿Cómo lo van a hacer para cargar ahí los móviles de enfermos? La verdad es que lo desconozco. No sé muy bien cómo lo están gestionando, pero por eso digo que si esto nos sirve un poco de pequeño altavoz para llegar a toda esa gente que ahora lo está organizando y que a lo mejor no ha caído en ese punto, pues que cuente con nosotros, con nuestra ayuda y nuestra colaboración. Vale. Oye, Carlos, mil gracias. Por cierto, ¿cómo estás? No te he preguntado al principio. ¿Tú bien? Yo la verdad es que bien, aquí en casa confinado y siguiendo las medidas que nos van diciendo, pero bien, yo teletrabajando y bien. Vale. Genial. Oye, pues recordamos aquí, ¿no? A todo el mundo. Es donatuenergia.ca para los enfermos que están en los hospitales, para que no se desacaben las baterías de los móviles y puedan conectar con sus familiares. Entonces, vamos, si alguien ha pasado alguna vez una situación de una enfermedad o de un aislamiento, ¿sabes lo importantísimo que es sentirte conectado con la gente o con tu gente, sobre todo, ¿no? Saber que están ahí y los familiares que están en casa y que tengan alguna noticia de esos enfermos, ¿no? La verdad es que es algo que ni caemos, ¿no? A nosotros cuando nos lo comentaba este amigo era como, ostras, ¿cómo puede ser que es que ni siquiera hayamos pensado en eso, ¿no? Pero, bueno, desgraciadamente todo está tan colapsado y saturado que eso ocurre y, oye, si podemos aportar nuestro granito de arena para que la cosa vaya mejor, pues eso intentamos. Genial. Mil gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Vale. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego. Chao. Lo dejamos aquí, o sea, lo vamos recordando, ¿vale? Para la gente que estáis conectando ahora de nuevas, estamos haciendo un directo donde lo que más me está interesando, el objetivo de este directo con todos vosotros es que podamos conectar entre los que tenemos necesidades, que esto empezamos pensando en necesidades en cansa, pero por supuesto todas las necesidades en los hospitales, en las clínicas, en los centros geriátricos, centros de salud, en los sanatorios, en cualquier parte, ¿no? Que podamos hablar aquí, podamos poner aquí en común qué es lo que se está necesitando y todas esas iniciativas que están surgiendo de la gente, desde las casas, en una organización maravillosa, ofreciendo voluntarios, servicios, productos, lo que sea, ¿no? Vamos a conectarnos, ya que tenemos aquí una comunidad, conectemos entre los que necesitan cosas y los que pueden ofrecer soluciones a esas cosas, ¿no? Y acabamos de hablar con Carlos, que han organizado un grupo voluntariamente de él y sus amigos, donatuenergia.cat, para que lleguen las baterías a los hospitales y que los enfermos puedan conectar con sus familiares, que no se queden sin batería los móviles. Cualquier otra cosa que necesitéis, la podéis ir contando aquí, ¿vale? Y conectamos en algún momento. Mira, creo que voy a hablar con una chica que me ha apuntado aquí el contacto, a ver si me vais a perdonar porque soy un poco novata en esto y me gustaría buscar el contacto de esta chica. que hablaba de que ella podía hacer esto en... Mira, estás aquí, perfecto. Anda, que te he encontrado. A ver si me coges, porfa. Que me dices, me pongo en contacto y difundo. Vale, la propia influencer que dice que ella puede ayudar en la zona de Sitges y Vilanova. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ay, que ilusión me hace hablar contigo. Muchas gracias. Silvia. Me hace ilusión porque estamos haciendo una cosa alucinante. Para mí, la primera vez que lo hago, pero estoy emocionada de lo que podemos ayudar. Yo estoy muy emocionada también, Samantha. Sí. ¿Y qué me decías? Cuando estaba hablando, Carlos, de lo de donar las baterías para los móviles, que tú podías ayudar en la zona de Sitges y Vilanova. Esto es en Barcelona, para los que conectas desde el... Mira, yo te explico. Ayer me conecté contigo, me conecté contigo y me quedé... Yo soy profesora de primaria, trabajo en CUNIT, que está aquí al lado. Yo soy profesora de Vilanova y me chocó mucho lo que comentasteis de aquella mujer de los contenidos educativos que no tienen acceso. Lo voy a recordar, ¿vale? Era una mujer que recordaba que las personas que son sordas estos días tienen más dificultades que nunca, porque claro, al tener que conectarse por internet para todo, por internet para todo, la inmensa mayoría de los contenidos no están traducidos a la lengua de signos. Entonces, las personas sordas están doblemente aisladas en este confinamiento, ¿no? Y entonces ella se ofrecía voluntaria para traducir a lengua de signos y luego además recordaba que el problema de las mascarillas, porque las personas sordas leen los labios, pero ahora no pueden. Entonces, ella se ofrecía, y tú viste, ¿no?, ese ofrecimiento que hacía. Sí, yo vi ese ofrecimiento y, bueno, yo aparte de profesora, yo soy autista. Soy tea, soy una mujer tea. Y, bueno, me chocó mucho porque todo el mundo se conecta mucho, pero realmente lo hace. Y mi solicitud hacia el mundo es que, como haces tú, pero nos preocupemos, hagamos esa red, ¿no?, como se dice en catalán, hacer charcha. Y lo que haces, realmente tú, es un contenido, es una cosa que la ciudadanía tiene que ser consciente, que es muy importante tener esa actitud ahora, de hacer una red de personas. Pero tú dices que tú podías hacer... Y, bueno, y aquí en Milanova... Sí, yo tengo la asociación Te amo Vida, ¿vale?, que es una asociación que, bueno, que desde el autismo, pues, intentamos conectar, porque consideramos que la diversidad nos conecta a todos al final, ¿no? Y tenemos aquí un grupo de madres de Milanova, también, y es un grupo de WhatsApp que es muy amplio y se ha ido creciendo con los años y, bueno, yo, en la medida de lo que pueda, pues, voy a difundir todas estas propuestas que estáis haciendo, voy a difundirlas todas, porque creo verdaderamente que hay que hacerlo. Claro. Vale, ¿tú te ofreces voluntaria para algo? Me estás hablando de la difusión, conectar a gente, ¿no? Yo me ofrezco voluntaria para la difusión. También me ofrezco voluntaria para el tema de personas que tienen algún tipo de dificultad o, bueno, ahora hablaban... ¿Puedo dar una opinión? Sí. ¿Me lo permites? Claro. Lo de ir... Las personas autistas que sugieren que vayamos marcadas, yo lo siento mucho, pero creo que debemos promover el respeto por la humanidad en general, ¿no? Ya. Nadie se tiene que marcar para que lo respeten como una vaca. Digo, yo no voy a salir marca como una vaca. No, pero es verdad que, o sea, se hacía un llamamiento para los niños, ¿no? Porque los niños autistas decían que sí que tienen esta necesidad de salir a la calle. Todos los niños tienen necesidad de salir a la calle, pero particularmente en el espectro que parece que es bastante fundamental, ¿no? Sí. Y bueno, y sugerían esto, lo del brazalete. Sí, mi hijo también está en el espectro y no hemos salido. Ya, ya. Hemos salido porque, bueno, no hemos tenido la necesidad. Ya, y entonces una reflexión alrededor de eso, ¿no? Que quizás no sea tan buena idea marcar a los niños autistas con un brazalete, ¿no? Aunque haya una buena intención ahí detrás, ¿no? Sí, hay muy buena intención. Hay un fondo práctico de madre, en plan, déjame en paz, quiero pasear, ¿no? Es una barrera, ¿no? Ya. Bueno, hay una preocupación de muchas madres, ¿eh? Hay una preocupación de muchas madres de cómo puede afectar este confinamiento a la salud de los niños que necesitan que les toque el sol, necesitan juego espontáneo, necesitan correr, aire libre, ¿no? ¿Qué va a pasar con su salud, ¿no? Física y psicológica, también es una preocupación lógica, ¿no? Sí. Sí, y como madres, yo no sé tú, pero yo como madre ahora mismo estoy contigo. Le he dicho a mi marido, está amenazado de que no venga. Los niños, que esté un rato, pero cuesta, es verdad, me cierro en el váter porque me va a volver loca a veces. Ya, ya, ya. Y claro, esa parte de hacer todo en un espacio es muy complicado, ¿no? Vale. Entonces yo desde aquí os envío ánimos a todas las mujeres y que aquí estoy. Es que al final tenemos que hacer todos un aquí estoy. Muy bien. Oye, pues gracias por tu ofrecimiento, ¿eh? Gente que esté por la zona de Milanova y la Geltrú, de Sitges, en Barcelona. Aquí la tenéis para conectar con ella para cuando la necesitéis. Gracias, ¿eh? Además, muchos me conocen, ¿eh? Genial. Estoy por ahí. Adiós. Un abrazo. Adiós. Oye, quiero llamar a alguien porque me quedo impactado con este mensaje que me envía. Rubia como tú. ¿Se ofrecen enfermeras para vacunar a niños en casa? A ver, ¿qué está pasando con eso? Voy a intentar conectar con Rubia como tú mientras conecto. Os recuerdo a los que os vayáis ido incorporando en que estamos aquí. Estamos intentando generar una red de individuos, una red voluntaria de gente que pueda ayudar a gente. Entonces, si tenéis alguna necesidad, contadla. Y si podéis ofrecer una solución a esa necesidad también. Hola, Rubia como tú. No sé cómo te llamas y no te veo. Hola, buenas. A ver, estoy intentando poner la cámara. Vale. Creo que... ¿Puede ser que tengas el dedo en la cámara? No lo sé. A ver, pues a lo mejor. Bueno, piensa que yo soy igual de novata que tú. ¿Sí? Vale. Ahora se ve, creo que se ve la parte de detrás de tu móvil. Sí. Vale. Vale. Quizás tengas un icono por la pantalla que te pueda permitir darle la vuelta. Estoy un poco perdida. No te preocupes, eso nos pasa a un montón de gente. Vale. ¿Tendrás algún icono en la pantalla que según vayas tocando yo creo... Sí, perfecto. ¡Muy bien! ¡Bravo! Lo hemos conseguido. Oye, muy rápido. Fenomenal. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, pues bien, con muchas dudas. La verdad porque, bueno, te comentaba... Tengo una niña de 12 meses. Le toca ahora la vacuna. Vale. Entonces, la verdad es que estoy preocupada porque, bueno, se supone que te obligan a... Bueno, te obligan. Tienes que ir al ambulatorio hasta los 15 meses a poner la vacuna. Entonces, claro, pues tengo la verdad que... Duda porque la enfermera sí que se puso, la verdad, es que es un poco borde. Y me decía que tenía que ir. Tienes que ir al ambulatorio, al centro de salud. Sí, porque si no, pues tenemos dos problemas. Que la niña pueda coger sarampión. Y aparte el coronavirus. Y entonces, claro, yo le dije, digo, hombre, yo creo que ahora mismo hay más riesgo de coger coronavirus que mi hija coja sarampión. Más que nada porque no la voy a sacar. Ya no va a estar en contacto con... Con niños para que pueda... cogerlo. Entonces, claro, yo... Pues era mi cosa de decir, no sé. Mi médico, por ejemplo, tengo otro privado que me ha dicho que ni se me ocurra ir. Ajá. O sea, un médico te dice que no vayas al ambulatorio. Y sin embargo, la enfermera del ambulatorio te dice que sí, que es peor no ir y que la niña no esté vacunada. Pero he leído que tú buscabas una enfermera a domicilio, entonces, ¿no? Es que no sé qué solución puede haber. Porque no lo sé. Digo, lo mismo es una opción. Enfermeras que estén ahora mismo sin atender lo que es a los hospitales o no lo sé. Me imagino que a los enfermeras... No sé si será... No sé si será fácil encontrar enfermeras paradas ahora mismo, ¿eh? Perdona. Vamos a probarlo, vamos a ver. No, a lo mejor hay enfermeras que van a domicilio. No lo sé. Le preguntaste al médico si... Vale, que mejor no vacunarla ahora y entonces, ¿qué hacer? ¿Cuándo se vacunaría? El médico privado me dijo que... Bueno, que esta vacuna de los 12 meses antiguamente se hacían a los 15. Entonces, me dijo que no había ningún problema por esperar un par de meses. Pero claro, tampoco sabemos esta situación, lo que va a tardar en... Claro. Pues eso. Ya. En ponerse mejor. Porque el riesgo está claro. Porque yo le dije a la enfermera. Digo, a ver, es que... ¿Quién me dice a mí que no... Es que estoy poniéndome en riesgo... Es que yo luego tengo otro niño también, pequeño, en casa. Ya, ya. Entonces, claro, ¿quién me dice a mí? Sí. Vamos a hacer una cosa. Por no salir, por... Sí. Dejamos aquí tu llamamiento hecho. No te he preguntado tu nombre. Laura. Laura. Tu nick, además, es rubia como tú. ¿Verdad? Vale. Dejamos aquí tu requerimiento. ¿En qué zona vives tú? En Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz, en Madrid. Vale. Pues vamos a conectar... Me acaba de entrar un mensaje de un enfermero que no sé si está por esa zona. Espérate. Te tengo que colgar para hablar con el enfermero. ¿Vale? Vale. Laura, gracias por conectar. Gracias por contarme y contarnos tu historia. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Vale? Gracias. Venga, hasta ahora. Voy a buscar a este enfermero, me parece, aquí. Mira, yo soy enfermero. Ah, no está en Madrid. Pero bueno, está bien que conectemos con él. José Berroz P. Esto de los nicks también es divertido de llamarnos. Mi nick es muy normal. Es amantavillado. A ver si puedo conectar con José, que estaría bien. Recordemos, para los que os vais conectando, los que no hayáis estado aquí desde el principio, estamos intentando montar una red solidaria entre todos. Hola, eres José, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, soy José. José, me voy a poner contigo, pero déjame que recuerde, para los que están conectando ahora en directo, lo que estamos haciendo. Si tenemos cualquier necesidad en casa, en centros hospitalarios, clínicas, sanatorios, geriátricos, lo que sea, que podamos ponerlo en común, aquí, en directo, para los que puedan tener soluciones a esos problemas, que también estén conectados y nos podamos ayudar mutuamente. José, tú eres enfermero, por lo que he leído, ¿no? Sí, soy enfermero. Trabajo en una UCI aquí en Valencia. ¿Qué UCI? ¿De qué? ¿De COVID o de qué? No, es una UCI. Trabajo todo el año en la UCI y ahora, pues mira, con tantos casos que tenemos y todo, creo que están surgiendo casos fuera extrahospitalarios que necesitan mucha ayuda. Sí, vale. ¿Dónde trabajas tú? En el hospital PESET. Vale. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en el hospital? ¿Cómo estáis? Pues saturaos, abriendo quirófanos, haciendo lo que podemos, sin protocolos previos dados por nadie, creo que cada uno buscándonos un poquito lo mejor y todo por y para el paciente al final. Ya. ¿Hacéis turnos más largos de lo habitual también? No es que hagamos turnos más largos, pero sí que es verdad que tenemos más días de trabajo y estamos localizados. Yo, por ejemplo, hoy libro, pero estoy con el móvil aquí atento por si me llamarán. Se me corta, José. No sé si es tu cobertura o la... Uh. Que se llama ese... Es hospital en Valencia y él se ofrecía como enfermero a domicilio porque nos había empezado a contar que, aparte, él trabaja en una UCI y que, obviamente, los hospitales ahora están trabajando muchísimos al límite y él dice que ya estaban saturados, pero se da cuenta de que, además, fuera de los hospitales, la gente en casa tiene necesidades que se tienen que atender. Entonces, él se ofrece, a pesar de que ya están trabajando más días de lo habitual, se ofrece a ir a dar solución a este problema de la gente en casa. Voy a ver si vuelvo a conectar con él. A ver. José, a ver si te encuentro. Qué lástima, porque normalmente está en televisión. Sí, cuando estamos y tenemos los medios que tendríamos, se hace de otra manera. Voy a intentar conectar yo aquí como buenamente pueda. Ay, no puede unirse. Algo ha pasado con su cobertura. Pero, bueno, si por ahí hay más enfermeros y enfermeras y personal sanitario que puedan ayudar, pues conectar aquí. Recordemos que hay una madre que está muy preocupada porque tiene una niña de 12 meses a la que le toca la vacuna, pero un médico le dice que ni se le ocurra acercarse ahora mismo a un ambulatorio. Y, sin embargo, hay personal sanitario que también le está diciendo que sí que la niña necesita ser vacunada. Entonces, una buena solución podría ser un enfermero o una enfermera a domicilio. Y aquí hay gente que me está contando también más cosas. Yo fui a vacunar a mi peque porque era de un año y el CAP estaba vacío. Y pusieron un pasillo especial para que no tuviera ningún contagio. Claro, quizás no sea la situación de todos los CAPs, ¿no? Es cierto que, como decía también José, al conectar al principio es que no hay protocolos, ¿no? O sea, nos estamos encontrando con una situación que no había sido protocolizada previamente, ¿no? Y eso es un hándicap importante. Que llamen al 061. Esto, desde luego, sí que es un buen consejo. Llamar al 061 y ahí le pueden dar soluciones. Dicen que también le pueden enviar una ambulancia para vacunar a su pequeña. Pues mira, me lo voy a apuntar y lo voy a confirmar esto. Yo ahora mismo no puedo llamar, pero en otro momento sí que llamaré para ver si ese servicio se puede ofrecer y os lo dejo colgado, ¿vale? En el directo o en el feed, ya veré. Mira, hay más gente que tiene el mismo problema. Vamos a conectar con una chica, bueno, no sé si es una chica, que tiene también, hace un ofrecimiento. A ver si lo encuentro. Mira, es aquí. Esta chica ofrece algo muy interesante también. Esta es los cuentos de Alba. Alba, ya acabo de leer algo que me parecía muy interesante lo que está ofreciendo. Hola. Buenas. Hola, ¿te llamas Alba o es solo el nick? Sí. Bueno, sí, me llamo Alba. Me muevo porque me daba el sol, ¿vale? Muy bien, no hay problema. Alba, tú ofrecías, tú eres los cuentos, tu nick es los cuentos de Alba, esa es tu cuenta. ¿Ofreces algo relacionado con cuentos? Sí, a ver, esa es mi cuenta de mi empresa, ¿vale? Entonces, yo tengo una empresa de animación a la lectura y de eventos infantiles. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos viendo como muchos autónomos, yo ya que soy autónoma, que la empresa la hemos tenido que cerrar obligatoriamente por esta circunstancia. Pero claro, cerramos las empresas, los coles y los niños siguen en casa. Ya. Entonces, yo he hecho una iniciativa que es desde mi Facebook, Instagram, los cuentos de Alba, hacemos una actividad, promocionamos la animación a la lectura, tenemos unos horarios y aparte estamos ayudando concejalías de cultura, nos van o nos vamos nosotros ofreciendo o ellos ofrecen y hacemos una programación, intentamos hacer directos y luego también con una asociación, porque ahora es importante, siguen habiendo niños enfermos a día de hoy. Yo he sido voluntaria muchos años de España, una asociación de niños oncológicos y hemos hecho con ellos un proyecto que es jueves y sábado, que pueden ver desde las redes sociales, desde las cuentos, los jueves y los sábados, para dar un poquito de, pues eso, llevar los cuentos a ellos. Vale, o sea, vosotros estáis, lo que hacéis que es escenificar cuentos o leerlos, ¿qué es exactamente? No, yo lo que hago es lo mismo que hago en los coles, es decir, hago una animación lectora, lo único que en vez de hacer una sesión de unos 45 minutos, contamos un cuento breve para poder, pues, hacer más ameno todo. Y luego también tenemos un reto, que es para las familias, que me están diciendo las mamás que les está resultando muy bueno, porque a las 10 de la mañana mando un reto. Todos los nenes, al final del día, me tienen que mandar o vídeos o fotos. Y es como que tienen una actividad, digamos, un poco de ocio, que les anima a cada día superarse. Vale, entiendo que todo el mundo puede conectarse a los cuentos que tengáis ahí colgados en vuestra cuenta, ¿no? Sí, ellos se meten en Facebook, Instagram, los cuentos de Alba y ya está. Y tengo que decir que hay muchos compañeros que se dedican a la animación lectura como yo, igual que muchos escritores, que están ayudando en sus redes día a día. Que intentamos hacer que los niños sigan, pues eso, divirtiéndose a través de las redes sociales. Que creo que en este momento sí que podemos educar en lo positivo de las redes sociales. Ajá, vale. Pues ahí dejamos tu iniciativa, ¿no? Arroba los cuentos de Alba. Quien quiera que necesite entretener a sus peques. ¿Qué tipo de cuentos son, por cierto? Pues son cuentos, yo normalmente los que cuento siempre tienen un fondo donde trabajamos las emociones. Tienen ahí un mensajito. Muy bien. ¿Son en castellano? ¿En qué idioma son? Sí, son en castellano y también hemos hecho en valenciano. Es verdad que mis redes no están en valenciano. Yo soy de Alicante y no he hecho aún ninguno en valenciano. Pero igual es el momento, ¿eh? Ajá. Mira, está genial la iniciativa. Pues muchísimas gracias, Alba. Lo dejamos aquí también. Es verdad que hay más gente que esté diciendo el pot petit, también lo hace. Hacer Roque Familia los fines de semana. Es verdad que mucha gente con esas iniciativas que están, son estupendas. Yo a mis hijos también se los estoy poniendo muchas veces. Los cuentos les encantan. Y bueno, ya sabes que estos días son días de ser creativos, ¿verdad? De pasar mucho rato con ellos. Perdona, Samanta. Sobre todo hacer un llamamiento que si alguna mamá o algún papá se ve un poco saturado, no sabe cómo organizar el día. Tienen que tener unas pautas y un orden. Si en algún momento ellos se ven un poco colapsados, yo doy mi Facebook e Instagram para que por privado me consulten cualquier tipo de duda, que para eso estoy. En este momento no puedo estar fuera trabajando, pero desde casa sí que puedo seguir ayudarlo. ¿Qué tipo de consultas te suelen hacer los padres, Alba? Sí que es verdad que algún papá sí que me ha consultado de cómo, porque a lo mejor no sabe. A ver, ellos están haciendo actividades con ellos, pero sí que nos vemos en una prolongación de días. Entonces sí que a lo mejor el primer día, el segundo, la cocina está muy divertida. Salir al jardín a hacer juegos tradicionales está divertido, pero a lo mejor ellos no saben cómo organizarse en el sentido de que los niños sigan un poco divirtiéndose. Entonces yo pienso que lo principal es que los niños sigan teniendo un horario, ¿vale? El horario que marcábamos cuando sí que hayan unas pautas, nos cambiamos, nos quitamos el pijama, nos aseamos, desayunamos, tenemos nuestro ratito de bere y sí que un poquito, digamos, un poco de organización, que ellos sí que lo necesitan. Y luego todo lo que sea de manualidades, yo puedo ayudar en todo. Muy bien. O sea que tendrás ideas, ¿no? Para aportarles, mira, intenta hacer esto, intenta hacer lo otro, ¿no? Es verdad que va muy bien que hablemos entre padres y madres de todo esto, porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Entonces de repente una idea muy sencilla, no sé si te había pasado por la cabeza, y te ayuda una barbaridad. ¿Verdad que sí? O sea que vale la pena que hablemos. Y que aparte, Samantha, tenemos cosas por casa que simplemente, mira, voy a dar un ejemplo, con cartones de leche, botellas de agua, podemos hacer un pequeño circuito por el pasillo y hacer con los pequeños de tres a seis años un circuito de psicomotricidad. O sea que hay un montón de cosas que podemos hacer y que es difícil para todos. Yo desde aquí, desde casa, por lo que puedo ayudar, me ofrezco. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alba. Lo recordamos, ¿eh? La casa de, perdón, los cuentos de Alba. Ahí, arroba los cuentos de Alba para los papás y mamás que necesiten ideas y cuentos y creatividad para los niños. Oye, un saludo, un abrazo y gracias, Alba. Bueno, un saludo, muchas gracias por tu trabajo, de verdad. Gracias a ti. Adiós. Adiós, gracias. Buenas tardes. Qué bonito es esto. Yo no sé vosotros, yo me lo estoy pasando. Me parece maravilloso que de repente podamos estar aquí conectando, que nos estemos explicando trocitos de nuestras vidas, que nos estemos ayudando entre nosotros, me parece maravilloso. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a resumir un poco lo que hemos ido hablando en este directo. Os iré dejando algunas ideas para los que también veáis esto no en estricto directo, sino después. Uy, pues está aquí mi Toñi. Espérate. Esperaros que voy a conectar con Toñi Moreno. Bueno, bueno, es que esto me parece muy fuerte. Porque es que Toñi es una experta en esto que estoy haciendo yo hoy. O sea, es que eso es maravilloso. O sea, me parece que estoy haciendo una copia de lo que hace Toñi Moreno. Casi, casi. Voy a conectar con ella y así la saludo. Y bueno, los que acabáis de conectar, os recordamos que estamos intentando crear una red de gente solidaria, que nos ayudemos entre todos, porque todos vamos a tener necesidades específicas estos días y seguro que entre nosotros o podemos aportar ayuda o tenemos conectar para que podamos ayudarnos mutuamente. Y no he podido conectar contigo, hija. Te estoy buscando. Aquí dice conectando. A ver si lo conseguimos. Y es que además, bueno, yo no sé si recordáis, Toñi Moreno ha hecho programas específicos de esto en televisión. Y además es que es maravilloso haciéndolos. O sea, no he visto a nadie mejor que ella en conseguir esa conexión entre las personas en que nos ayudemos mutuamente, ¿no? Esa red solidaria. Ella es maravillosa, pero no he podido conectar. No sé si será mi conexión o la suya. Qué pena más grande. Por favor. Bueno, pues lo dicho. Voy a colgar esto, ¿vale? Lo cuelgo. Destacamos las competiciones que nos hacen. También los ofrecimientos de la gente. Para que los que se vayan conectando después o lo vean, no en estricto directo, sino cuando puedan, también sepan qué es lo que estamos ofreciendo y se está necesitando, ¿vale? Y a ver si entre todos podemos irnos ayudando. Vuelvo a conectar mañana a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Y a ver hasta dónde nos lleva esto. Por cierto, una cosa que os quería preguntar. Le quería poner un nombre a estas conexiones, como si fuera un programa de televisión. Y la verdad es que no doy con un nombre bueno. Así que si me podéis hacer sugerencias de cómo se podría llamar esto que estamos haciendo aquí, que es que yo me conecto, Samantha se conecta y montamos una red en esas conexiones, pues estoy abierta a sugerencias de nombres, ¿vale? Qué apañada, muchas gracias. Vosotros sí que sois apañados. Toñi, cariño, mil besos que te envío, hija. Con lo guapa y súper talentosa que eres tú. A ver si conectamos otro ratito, ¿vale? Y hablamos de todo esto. Mañana a las 4 volvemos a conectar, ¿sí? De todas maneras, durante el día iré mirando vuestros mensajes. Por si se ofrece gente para ayudar a los que aquí habéis ido explicando vuestras necesidades, pues os vamos conectando ya, ¿vale? Y mañana hablamos de más cosas, de todo lo que vayamos necesitando. Oye, un abrazo fuerte para todo el mundo. Cuidaros mucho, quedaros en casa, pensar sobre todo en la salud, lo primero. Igual os va bien este truco que os explico. Yo estoy bien, ¿eh? De salud asintomática. No tengo ni mocos. Pero me hago la idea de que estoy infectada. Pienso, yo tengo el COVID. Si yo salgo a la calle, infecto a los demás. Entonces, ahí me ayuda mucho a entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y lo mejor es, cualquier cosa que no sea imprescindible, no la hago. Venga, cuidaros. Hablamos mañana. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.